Ya. Nosotros tenemos de esto prueba el lunes. El próximo lunes. Como les decía, mañana es el día del alumno y ustedes van a tener cambio de actividad. Les digo desde ya, les conviene meterse a la actividad. Porque por ahí pueden que se den algunas décimas para alguna asignatura. Sólo por participar o por ganar en alguna cosa que otra. Además, nunca es malo competir contra el A, el B y el C. La prueba del próximo lunes. Principalmente es función potencia. Pero igual voy a consultar una que otra pregunta sobre las otras funciones. Este repaso del día está guiado a la función potencia. Porque fue lo último que vimos, lo que más fuerte le dimos. Pero vuelvo a insistir. No quita que voy a hacer consultas sobre las otras funciones que vimos. La función exponencial, la función valor absoluto, la función línea recta, la función parábola. La parábola está dentro de la potencia en todo caso. Y van a tener ejercicios como este. ¿Cuál es el vértice de la función f igual a 5, perdón, x menos 5 elevado a 4 más 3? Primero que todo, ¿Por qué yo sé que yo puedo preguntar sobre el vértice? Recordemos que la función potencia La función potencia Depende del exponente. Si el exponente es par, estamos hablando de una parábola. Entonces, como acá tenemos una función parábola, con eso tenemos claro que va a tener un vértice. Ya sea positivo o negativo, da lo mismo. Va a tener un vértice sí o sí. En la función original, el vértice siempre es 0, 0. Es decir, la función sin trasladar. Un x elevado a 4 va a tener un vértice 0, 0. Pero como acá tenemos un traslado, ¿Por qué sé que tenemos un traslado? Porque a la x se le está restando algo. O se le está sumando algo. Y afuera, también se le está sumando algo. Por eso sé que hay una traslación. Entonces, como es una parábola, sabemos que tiene vértice. Ahora viene saber en cuánto se traslada. Recuerden, cuando adentro de la potencia, al x, se le suma algo, se mueve a la izquierda. Le resto algo, se mueve a la derecha. Si afuera le sumo algo, se mueve hacia arriba. O si le resto algo, se mueve hacia abajo. En este caso, como le resté algo, se mueve 5 lugares a la derecha. Y como le sumé afuera algo, se mueve 3 lugares hacia arriba. Entonces, acá, como se le restó, se traslada a la derecha. Entonces, acá, como se le sumó, se mueve 3 lugares hacia arriba. Entonces, yo les decía que el vértice, el punto del vértice, siempre es 0,0. Si no hay ninguna traslación, si no hay ningún cambio por ahí. Hablando de la función original. Pero como la función se trasladó, también se traslada el vértice. Entonces, ¿cuánto se trasladó? Recuerden que, cuando me muevo a la derecha, yo tengo que usar el signo contrario del que aparece acá. Acá aparece menos 5. Por lo tanto, significa que yo me moví... Perdón, voy a cambiar de color. 5 lugares. Porque el primero, la primera posición, corresponde a x. Entonces, la primera traslación, a la izquierda o a la derecha, significa que me moví en x. En este caso, me moví 5 lugares en x. En cambio, moverme hacia arriba, hacia abajo, corresponde a la traslación en y. Por eso, de 0, como le sumé 3, pasé a que el y vale 3. Y ahí me queda el nuevo vértice, que viene siendo 5,3. Fernanda, no tengo ningún problema en dártelo cuando termines la clase de nuevo. ¿Se entiende, duda, consulta o pregunta? No, profe, ya lo noté. Ya, Jorge, te explico de nuevo lo de las traslaciones. Si tengo una función original, entendamos que en este caso, la función original solo corresponde a x elevado a 4. Si a la x se le suma o se le resta algo, como estamos viendo en la parte de arriba, significa que se va a mover a la izquierda o a la derecha. Si a la potencia x elevado a 4 afuera se le suma o se le resta algo, significa que se va a mover hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si me doy cuenta que en vez de tener x elevado a 4, tengo x menos 5 y todo eso elevado a 4, significa que hubo una traslación con respecto a la original. ¿Qué significa esa traslación en este caso? Que se movió 5 lugares a la derecha. ¿Cuándo se movería a la izquierda la función? Se movería si yo la estuviera sumando. Es claro, si tú la estuvieras sumando el más 5 y el 3 estaría restando. No, 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 tranquilo. Si no nos confundamos primero, veámosla a parte que está dentro de la potencia, digámoslo así, del elevado a 4. Ahí uso signos contrarios. ¿Cómo signos contrarios? Si estoy restando, recordemos que en el plano cartesiano, yo tengo el plano cartesiano bien feito y bien rápido. En el eje x, que este es el eje x, lo que están hacia acá son positivos. En cambio, lo que están para acá son negativos. Entonces, si yo le resto algo, me voy al lado contrario donde me dice la lógica obvia. ¿Cómo la lógica obvia? Lo obvio me dice que si voy restando me muevo a la izquierda. Pero, pero, cuando está en la x, me voy a lo contrario de lo obvio. Si resto, me muevo a la derecha. Si sumo, me muevo a la izquierda. Pero, profe, ¿eso siempre pasa cuando está al lado de la x? Exactamente. Siempre cuando está al lado de la x. Siempre tengo que usar lo contrario. Ya, ya. ¿Y por eso te cambié colores, Fabián? Porque es distinto cuando están los valores en el rojo que cuando están en el verde. Porque cuando están en el rojo, significa traslación a la izquierda o a la derecha. Ya. En cambio, cuando están en el verde, es hacia arriba o hacia abajo. Porque es una suma afuera de la potencia. En cambio, cuando está sumando, restándole la x, es adentro de la potencia. Ya, hola, profe. Estimado Benja, no es mala tu pregunta. De hecho, me gusta. Benjamín me pregunta qué función está cumpliendo si está elevado a 4. Recuerden que si la función es par, par, estamos hablando 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, y así sucesivamente. Cualquier número que dividida en 2 me da en forma exacta un valor. Es una parábola. Entonces, yo perfectamente esta misma pregunta te la puedo decir preguntándote un x menos 5 elevado a 222. Sigue siendo una parábola. Y como es una parábola, por eso sé que tiene vértice. Distinto es si la potencia fuera impar. Y eso lo sé. Sé que es parábola porque es par. Porque si fuera impar, sería otra función. Ya. Entonces, tuvimos la traslación hacia la izquierda a la derecha. Luego tenemos la traslación por el valor que está afuera. Lo que está afuera es tal cual como se dice. Si es positivo hacia arriba, si es negativo hacia abajo. que eso es la traslación en el eje y. Entonces, como es una parábola, la parábola originalmente tiene su vértice en 0, 0. Entonces, como hubo traslación, también hubo traslación. Ya no está en 0, 0 el vértice. Está en otra posición. En qué posición sería 5 lugares a la derecha. Es decir, me muevo en el eje X en positivo 5 lugares. Por eso del 0 pasamos a 5 con respecto al eje X. Y 3 lugares hacia arriba. Es decir, 3 lugares en el Y. Por eso del 0 pasamos a 3. Y ahí me queda que el vértice sería 5, 3. Por si acaso, hoy día es la última clase de repaso pensando para esta, para la prueba del próximo lunes. ¿Cómo se llama el canal de YouTube que tienen para cuando suben estas cosas? Entonces me he perdido. Déjame terminar la clase y te lo digo con calma. No tengo ningún problema. Ok, gracias. Miren ahora la pregunta. Estoy preguntando lo mismo, solo que esta vez es X más 4 elevado a 12 menos 7. Como bien le había respondido a Benjamín, como es par, sé que es parábola. Por lo tanto, la misma situación que ahora. Se mueve a la izquierda a la derecha y esto de acá se mueve hacia arriba o hacia abajo. En este caso, como es positivo, se mueve a la izquierda a 4 lugares y como es negativo baja 7 lugares. Creo que eso se entendió. Si lo llevo como le estoy pidiendo el vértice, tengo el vértice 0,0 donde yo les dije que el primero es X y el segundo es Y. El X corresponde a lo que se mueve izquierda o derecha. Como me moví a la izquierda, tengo que tomar el valor contrario del que me aparece acá. Porque recuerden, yo les dije, cuando es positivo me muevo la lógica contraria. Porque es positivo me muevo a la izquierda, cuando es negativo me muevo a la derecha. Me moví a la izquierda a 4 lugares significa que me moví hacia los negativos 4 lugares. Por eso quedó ese 4 negativo. En cambio, cuando va hacia arriba y hacia abajo se deja tal cual. Del menos 7 que significa que bajé 7 lugares y ahí sigue quedando como menos 7. Y el vértice sería menos 4 coma menos 7. Si, no, duda, consulta, pregunta. Ya. Indique las asíntotas de la función x más 2 elevado a menos 6 menos 2. Tenemos una función con exponente negativo y con exponente negativo tenemos dos opciones que pueden ser. Tenemos el plano cartesiano, y cuando tenemos exponente negativo estamos hablando sin traslación por si acaso. Tenemos la opción cuando el exponente es negativo y par que es más o menos una gráfica lo estoy haciendo bien a la rápida por si acaso. Y una gráfica más o menos así que yo les decía que parece un volcán. y cuando es impar es como una gráfica más o menos así que son como una parábola arriba y una parábola abajo. Ahora bien, cuando el exponente es par negativo las asíntotas recordemos qué significa asíntotas son rectas imaginarias en las cuales uno nunca va a cortar o nunca va a atravesar. Entonces el ejemplo que yo les daba de las asíntotas y siempre fue cruel el ejemplo lo lamento por eso es como su trache su humor platónico porque es inalcanzable que jamás nunca hacen nada con respecto a eso más en pandemia que con suerte alguno sale. Entonces jamás se van a acercar a ella pero nunca van a pasar de no van a decirle nada por eso de asíntotas. Cuando la función es par obviamente esto es un ejemplo par negativo lo mismo que acá es un impar negativo acá tenemos el impar en ambos casos las asíntotas son cuando el x es 0 y el y vale 0 cuando el x es 0 y el y vale 0 porque fíjense que se acepta se acercan a los ejes pero no lo cortan en ambos casos teniendo eso en claro yo inmediatamente puedo decir sabemos que con exponente par negativo las asíntotas son x igual a 0 y igual a 0 ¿de qué me va a servir eso? lo primero que tengo claro es que la asíntota original es x igual a 0 y igual a 0 pero yo veo que la función tuvo traslación ¿por qué? porque a la x le estoy sumando algo y a la y también le estoy en este caso le estoy restando algo entonces ¿cómo hubo traslación? ¿qué traslación hubo? se movieron dos a la izquierda y dos hacia abajo entonces como hubo traslación también hubo traslación en las asíntotas entonces recordemos que izquierda o derecha corresponde al eje x en este caso me moví dos lugares a la izquierda me moví dos lugares a los negativos entonces de un x igual a 0 pasé a un x igual a menos 2 ¿por qué? porque me moví dos lugares a la izquierda donde están los negativos y el hacia arriba o hacia abajo corresponde aquí me equivoqué al anotarlo pero visualmente lo borro y lo voy a corregir después cuando lo veamos cuando veamos hacia arriba o hacia abajo corresponde al eje y entonces como el y era y igual a 0 y yo me moví dos lugares hacia abajo significa que la asíntota también bajó dos lugares entonces ¿dónde quedaría la asíntota ahora? en y igual a menos 2 ¿se entiende? duda consulta pregunta literalmente estas son preguntas de prueba esta prueba la tengo lista cuando es negativo cuando es positivo si se entiende Fabián te lo repito solo por si acaso cuando está en la parte roja es decir que a la x se le suma se le reste la posición es lo contrario a lo lógico es decir si es positivo me muevo a la izquierda si es negativo me muevo a la derecha eso es para moverse ahora cuando lo tengo que representar en valores como pasó en este caso tengo que usar el signo contrario solo con respecto cuando está en lo rojo digámoslo así entonces cuando tengo x igual a 0 y yo me moví ¿qué tengo que hacer? al 0 sumarle lo que me moví ¿cuánto me moví? signo contrario menos 2 0 más menos 2 es menos 2 en cambio en lo verde es directo no hago ningún cambio de signo queda exactamente igual entonces ahí como se le está se le está sumando más 2 tiene que restarle entonces serían 2 para la izquierda y 2 para abajo sí Jorge es lo mismo que con la parábola la misma idea solo que en este caso en vez de hablar del vértice hablamos de la asíntota puedo hacer ¿puedo hacer esa maldad? excelente pregunta Jorge Jorge dice y si nos dan tipos las asíntotas pero con traslación en este caso yo les di la función que está trasladada y les pregunté cómo serían las asíntotas si yo les digo las asíntotas las asíntotas por ejemplo digo la función indíqueme cuál es la función si tiene asíntotas y tiene x igual a menos 5 y y igual a 2 entonces ¿qué significa eso? significa que de la función original se trasladó cuando dije x igual a menos 5 significa que acá voy a cambiar de color acá en esta parte de acá como es menos 5 y recuerden que yo le dije tendría que usar al revés le estaría sumando y supongamos que es 4 ya estoy inventando en este momento y dije que la asíntota x igual a menos 5 y y también igual a 2 entonces como es 2 positivo significa que se le suma 2 entonces por medio de darte las asíntotas trasladadas tú puedes también saber cómo se trasladaron esa es la gráfica de esa función y fíjense cómo es con respecto a la que les mostré originalmente se movió literalmente dos lugares a la izquierda dos lugares hacia abajo y ahí tengo las asíntotas el x igual a menos 2 y el y igual a menos 2 misma pregunta indique la asíntota pero esta vez es un elevado a menos 7 la función impar negativo también tiene asíntota x igual a 0 y igual a 0 pero también sabemos como vimos anteriormente que se movieron la asíntota ¿cuántos se movieron? 3 lugares a la derecha 5 lugares hacia arriba a ver si entendieron antes de que de que muestre la siguiente diapositiva que está la solución ¿cuáles serían entonces las asíntotas? ¿cómo quedarían? si la la función original sin ninguna traslación las asíntotas son x igual a 0 y igual a 0 ¿cómo serían entonces las nuevas asíntotas? ¿quién se lanza a la piscina? no, caché esa parte profe que lo escuché cortado no te preocupes Fabián estaba preguntando que si antes de mostrarles la solución ¿quién se tira a la piscina para indicarme cuáles serían las asíntotas de esa función? creo que de esas que parecen te escucho Fernanda no, de esas que parecen como gusanito así como una serpiente pero 3 a la derecha y 5 hacia arriba no, no está ahí en lo correcto en la idea de cuál es la función Fernanda y también que se mueve 3 a la derecha y 5 hacia arriba pero hay que anotarlo por ejemplo como me anotó la Valentina ¿en qué sentido? Matías se confundió de tipo de función porque esa función porque Matías me anotó como un par ordenado el 3,5 corresponde cuando fuera una parábola y para que sea una parábola tiene que ser un exponente par positivo y en este caso es un par negativo entonces tu idea Fernanda está súper bien está súper bien pero pero llevándolo al papel sería como me moví a la derecha entonces el x en vez de ser 0 pasa a ser el 3 y como me moví hacia arriba en el y acá me volví a equivocar acá es y el y en vez de ser 0 pasa a ser y igual a 5 entonces ¿cuáles serían las asíntotas? x igual a 3 signo contrario que el que se colocó solo ahí se coloca el signo contrario solo en este entonces de menos 3 usamos el valor 3 y en esta parte de acá queda exactamente igual 5 por eso te decía Fernanda está súper bien lo que me estabas diciendo solo faltó el expresarlo como decirlo matemáticamente y ahí veo que varios entendieron el Jorge entendió Benjamín se confundió con los signos porque como les decía hay que cambiarle los signos a ambos Valentina también le sortó y Matías estaba con la idea de los números pero se equivocó en la función ¿por qué eso es así? les muestro el tiro a la función porque le tengo la gráfica de la función esa es la gráfica de la función como bien me decía Fernanda como los gusanitos entonces si yo me fijo eso serían las asíntotas que se forman entonces con respecto a lo original ¿qué pasó? me moví tres lugares a la derecha cinco lugares hacia arriba y como me moví tres lugares a la derecha esta recta ¿dónde corta? en el x igual a 3 la asíntota que anotamos ¿y dónde estaría la otra asíntota? en el y igual a 5 por eso las asíntotas serían x igual a 3 y igual a 5 última pregunta y con esto los libero de ejercicios tipo prueba no tengo ningún problema yo les voy a mandar este PPT dice ¿cuál o cuáles de las siguientes funciones tienen su gráfica en el primer y tercer cuadrante? recordemos cosa que vimos por si acaso no estoy preguntando nada que no vimos tenemos ahí el plano cartesiano yo les dije que los cuadrantes son de esta forma primero segundo tercero y cuarto cuadrante entendamos que fíjense que en las funciones no hubo ninguna traslación no nos movimos ni a la izquierda ni a la derecha ni arriba hacia abajo lo que me está preguntando acá es ¿cuál de esas funciones potencia corresponde a una función que tendría en el primer y en el tercer cuadrante? sabemos que la función par positivo corresponde a una parábola entonces las parábolas ¿dónde pueden estar? en el primero con el segundo o en el tercero y en el cuarto por lo tanto por lo tanto las que tienen exponente par positivo no son esta se descarta también vimos que las exponentes par negativos corresponden como un volcán y el volcán el volcán puede estar toma primer y segundo o tercero y cuarto no toma como alternados entonces la B tampoco es la única opción es que sea un impar ahora la respuesta la acabamos de ver porque la función potencia impar utiliza dos cuadrantes como yo les decía alternados o uno frente a otro pero ¿cómo saber cuál es cuál? por una cosa súper simple la función impar positiva recuerden que tiene una forma de S tiene una forma más o menos así y S utiliza el segundo y el cuarto porque en el impar positivo sería más o menos así y entonces ¿qué cuadrante estaría usando? el segundo y el cuarto en cambio la función impar negativo déjenme cambiar el color para que lo puedan ver sería más o menos así entonces ¿cuál sería la respuesta correcta? la letra C que es un impar negativo ¿y por qué no es la D? porque la D el impar positivo solo toma el segundo y el cuarto cuadrante recuerden que acá no estoy haciendo ningún tipo de traslación ya antes que me vaya Fernanda me estás preguntando tu nota ¿cierto? sí déjame buscarte Fernanda fuiste un 5 una de las notas más altas de ahí también no me acuerdo quién me estaba pidiendo el el nombre del canal ¿cierto? ya profesor dame un segundo y te te busco el tiro el nombre del canal